Las filtraciones sobre EA Sports FC no paran de llegar, ya que ahora se ha hablado sobre un nuevo sistema de rasgos que variaría bastante la jugabilidad respecto a la actual y que podría ser muy llamativo. Todo parece indicar que en el nuevo título deportivo contaríamos con dos tipos de rasgos diferentes, llamados base e ícono, los cuales se podrían conseguir en el mercado de transferencias. En EA Sports FC los rasgos serían divididos en 7 categorías distintas, tiro, pase, defensa, regate, físico, otra relacionada con los porteros y una específica para el gameplay de fútbol. Por ejemplo, el rasgo espíritu de equipo le daría una extra de estamina a todos los jugadores, así que los rasgos no solo influirían en el futbolista que los lleva, sino también podría afectar a sus compañeros de equipo. Es complicado intuir cuáles serían las claves de este sistema de rasgos y cuánto influiría en Ultimate Team, pero a simple vista parece ser un cambio bastante destacable en el modo de juego. A priori, esto podría aumentar mucho la importancia de un aspecto que hasta ahora es secundario, porque los rasgos tiro de calidad y tiro con el exterior sí son interesantes, pero la mayoría de los actuales no suelen ser muy decisivos en el gameplay. Si para EA Sports FC crean un sistema de rasgos tan completo con tantas categorías, la jugabilidad cambiaría bastante y sería un elemento más a tener en cuenta a la hora de elegir a los futbolistas de nuestra plantilla. Yo comentaría la profundidad al momento de armar un equipo, además sería otro aspecto más para diferenciar unas cartas sobre otras en Ultimate Team. Eso sí, la filtración no aclara si todos los rasgos podrían comprarse en el mercado de fichajes o si algunos serían exclusivos de ciertos jugadores, pero si ocurriese lo segundo, esto destacaría a ciertos futbolistas. Por ejemplo, imaginemos que gente con mucha calidad como Luka Modric o Xavi Hernández tuviesen un rasgo que no pueda adquirirse en el mercado y que aumente la finalización de sus compañeros si son ellos quienes dan la asistencia, pues aunque por estadísticas sean similares a otras alternativas, con esa cualidad lograrían marcar la diferencia. También podríamos contar con tipos de cartas especiales que por poseer ciertos rasgos pueden realizar algún tipo de filigrán en concreto, eso también supondría un plus en algunos futbolistas. Así que habrá que ver cómo sería aplicado este sistema en Ultimate Team para EA Sports FC, aunque de momento parece que el modo de juego será aún más profundo y atractivo. Los rasgos de los jugadores son muy importantes en FIFA y Ultimate Team, ya que deciden las habilidades especiales de cada jugador. Por ejemplo, este año los jugadores con el rasgo de Trivela son sumamente peligrosos y si su portero no tiene el rasgo de correr hacia afuera de la portería, probablemente sea momento de cambiarlo. Todos sabemos que los rasgos los elige EA y a veces los cambian en una temporada de FUT, otorgándole rasgos especiales a ciertos jugadores, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Bueno, ahora funcionarán como elementos aplicables, al igual que los contratos, los cambios de posición o los estilos de química. Es un hecho de que si se implementa esta característica, la jugabilidad será bastante diferente el próximo año. Lo que es más importante es que el mercado de transferencias cambiará enormemente, ya que podremos comprar y vender rasgos. Además, algunos de ellos serán bastante valiosos una vez que estemos disputando un partido de FUT Champions o Division Rivals. Sin embargo, armar una plantilla en EA Sports FC será más complicado. Aún así, nos gustan los retos, siempre que EA incluya suficiente variedad de nuevos artículos. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y de paso, activa la campanita. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede con la franquicia FIFA. Si estás aburrido y no sabes qué hacer, te dejo estos dos videos para que te distraigas un rato. Nos vemos en la próxima entrega.